No, 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 perdóname, no puedo, no puedo. ¿Qué pasa? No, no puedo, no puedo. ¿Sabés lo que se siente perder un bebé? Ahora, imaginate lo que puede llegar a ser encariñarte con este, jugar, verlo crecer, sonreír, abrazarlo... Y después no tenerlo más. Yo estoy tratando de cuidarte, o sea, me parece que no tenés que ir a la de Pablo. Pablo, no voy a ir, no puedo. Perdóname. Hasta hace un rato estaba muy enamorado. Ahora me doy cuenta que... ¿Qué? Que la voy a pasar mal, yo, porque... Yo. ¿Vos pensás que alguna vez tu papá te hizo algo de esas cosas que los papás de tus amigas no les hacían a tus amigas? No se lo digas a nadie, por favor. No se lo digas a nadie. Por favor. Dinos, yo. Ya soy papá, es la raza fuerte. Mucho, mucho, mucho más fuerte. ¿Qué tal? No me digas nada. ¿No te llamó? No me llamó, no me mandó mensaje, no me escribió, no, 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 nada. Nada de nada, ya está. Se debe estar acomodando. Sí, acomodándose para no volver. No. ¿Cuándo se fue? El jueves. Iba a regresar ayer domingo. No, no, no volvió, nada. Ya está, ya está, ya está. El Tano tomó una decisión, viste, y esa decisión es que no vuelve. No me voy a sentir mejor haciendo esto. ¿Te vas a sentir mejor? Haceme caso, mirá lo que sos una piltrazo. Mirá cómo te dejó la mina. No, vestido así, ¿cómo me dejó así? Vamos, un ratito, balizamos un semáforo. Sí, pero si yo voy a Encana, ¿qué pasa? No me pasa nada, Falcón, estás conmigo. ¿Confías en mí? Sí. Bien. ¿Cómo interpreto yo este silencio? Miedo. ¿Miedo a qué? A decirme toda la verdad. Yo creo que esta vez va a funcionar. No sé, que el hecho de que ella haya tomado una decisión para mí es importante. Es un paso. Claro, es importante, algo cambió. ¿Te ha perdido un poquito a las falcías? Sí. ¿De la actitud de buscar a Andrea? Sí, los dos, sí. Sí, pero Andrea no está acá. ¿Cómo que no está? Se fue jueves a la noche y nunca volvió. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hora es? No sé. ¿Qué día es hoy? Domingo. Ah, domingo. No, lunes. Claudia es una manipuladora tremenda. El Tano es débil, ¿viste? Ella tira de la soga y él va. Ay, sí, va. ¿Cómo va? No, ni me hablas. Hola. ¿Estás bien, Andrea? No, no, no. La verdad es que vos no sabés lo geniales que son en esta clínica. Lo bien que me hace sentir. No, no, no. Lo... Lo bien que me hace a mí estar acá, Ale. Ah, te hace bien estar acá. Digo, allá. Esperá que le cuento a Ernesto. Dice que la tratan muy bien en la clínica. Y en este preciso momento, ¿qué estás haciendo? No, es que ahora nosotros estábamos haciendo una clase así con... Con pintura. Es un... Es una clase grupal, Ale. Yo no puedo estar hablando en este momento. ¿Qué pasa? No, no, no te preocupes. Yo ya te corto. Era para avisarte que estamos yendo a visitarte con Ernesto a la clínica. Ahora. Me están viniendo a visitar a la clínica ahora. Me están viniendo a visitar a la clínica. Vamos, vamos. Vamos. Vamos a la clínica. Bering shot. Vamos. Vamos. Yo pensé que las cosas en el canal habían mejorado. No. Mejoró el canal. La situación no mejoró. Me siguen odiando. ¿Y por qué? Gracias a quién. Gracias a sus madres. Yo qué sé. Gracias a quién. Moni, no sé. Estoy haciendo lo posible. Te juro. Me impongo para lograr un objetivo. Y estos pibes renuncian. Tengo la mitad del equipo. Pablo hace dos días que no va porque la impradotada de esta piba lo dejó solo con Alexis. Pasóme una banana. ¿Y tu hermana? ¿Qué? ¿Qué lo han visto? ¿Vos le hiciste? No le hagas. No le hagas. ¿Cómo no le hagas? No, está subiendo. ¿Para qué le decís que suba? ¿Y qué quieres para ello? No, te juro. Todo bien. A vos te amo. Pero de verdad, hay cosas que quiero hablar que no quiero que ella escuche. No, no. Chicas, cuéntenla. ¿Por qué? No, no sean así. Son malas. No es de mala. Es mi hermana. No me jode que apenas nací de ella. ¿Y ese amor fraternal? ¿Desde cuándo? Bueno, ¿desde cuándo? Está sola acá. No le podemos dar la espalda. Por favor. Está ahí todavía con la muerte del padre. Bueno, se murió. Ya estaría. Bueno, pero lo está elaborando recién ahora. Vamos a hacer un control de alcohol. ¿Dos? No. Control de colemia a mí me resulta muy... Y a mí me resulta muy desagradable. La pipeta. No te gusta. No. No, eso que lo hagan, lo... Vamos a parar alguno, que pase radio, una cosita así chiquita para despuntar el dice. Vale, vamos juntos, ¿sí? Relájate. Yo por estar con vos, pero es un quilombo, ¿eh? No pasa nada. Música o radio. Radio. Hola, ¿qué tal? ¿Se corre o no se corre? No, no, pará, pará. Pará, aquí está Nati. La convencí de que viniera con nosotros. ¿A quién era? ¿A Nati? Sí. Pero yo dudo mucho de que Nati vaya a correr. Bueno, no, porque ustedes están saliendo a correr, veo, ¿no? Ay, ¿qué te pasa? Nada, que venía, viste, en la combi y decía... Tengo 11 pibes en la combi, tengo 11 pibes, me falta uno, tenía 10. No, no. ¿Quién te faltaba? No, Mateo, mamá era, un bajón. Ay, qué susto. Cómo extrañaba esto. No sabés, para mí la radio policial es... Viste. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta, ¿no? Porque la verdad que siempre me queda adentro, con él. Sí. Vos estás de comisión en un banco, no pasa nada ahí. No pasa nada porque lo tenés todo visto. Pero ya lo hablamos. Está bien, pero yo tengo dos ojos y estoy mirando lo que pasa alrededor. Sí. Tengo un radar para ver acá arriba. Decime si yo voy a saber si justamente hay unos tipos haciendo un boquete. Pero vos no... ¿Qué puedo saber yo? Pero vos no escuchaste nada nunca, nunca un movimiento, una pala, un... A ver, ¿vos te parece que van a dejar una pala ahí afuera? Los tipos te trabajan a la noche porque saben que yo no estoy. Y se fijaron y ya lo tenían estudiado. Ojo con ese, porque ese es piola. A ver, un policía sí, a lo mejor no le da demasiada importancia. Pero yo estoy en todo el lado, Romina. Pero nada, nada. Romina, Romina, si hubiera visto algo, lo hubiera dicho. Al final no corren más ustedes. Che, es que no van a llegar ni al verano, ni al invierno, ni al otoño. Yo me puedo agarrar una banana. ¿Viste lo que pasó con mi jefe el otro día? Medio verde, ¿no? Yo sé que se cuenta en todo el tiempo, por favor. No, no, no digas nada. No, no digas nada. Quédate tranquila. Guárdame. ¿Qué, Sandy? ¿Qué pasó? No, no, no. Andrea se fue a la costa unos días con Alejandra. ¿Cómo viaja, no? Hay gente de una inmobiliaria. Sí, chicas. Voy a vender el departamento. No, ¿por qué? Porque sí, porque lo tengo que hacer, porque les quiero devolver la plata y... Y ya está, ¿viste? Con esto yo genero una gorro, me achico y lo tengo que entender, ¿viste? Sí. Es así, yo no soy la de antes. Así que Fran me dio una mano, habló con una inmobiliaria que me dijo que es buenísima y ya está todo arreglado. ¿Qué pasó, oficial? No, me dio un control de rutina, no me permite, por favor. Carnet, cedula verde y... ¿Quién es Gandorri? Yo. Gandorri Héctor. Sí. Día. ¿Baliza? Sí. Uy, me cagó. ¿Qué horrorís? Toma. Está bien. ¿Estás responsable? Pasaste. Por favor, por allá. Pará, 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 pará. Pará, correte, correte, correte. A ver. Pero, ¿qué, qué, qué? ¿Qué es la reina? ¿Se lo diste a la reina? ¿Vos me estás jodiendo? Oportunidad. Métase esa palabra en la cabeza. Eso es lo que yo tengo para ofrecerles y ustedes tienen que aceptar. Al momento de vender, comprar o alquilar una propiedad, usted hágase esta pregunta. ¿Tengo paladar de champán, pero bolsillo de gaseosa? No lo dude más. La reina del chalet es su inmobiliaria. Corte. ¿Cómo salió? Divino. Increíble. Perfecto. Reina, escucha, ahora tenés que ir a grabar con algunos clientes. Ay, sí, pero por favor, regálame un segundito. ¿La Valle? Sí. ¿Te pudiste comunicar con Carlos? No. Ay, pero ¿qué pasa en Panamá? Dios mío, hay buenos negocios, pero pésima señal. Igual, si querés, puedo volver a intentar. Sí, sí. Pero mandale un mensajito, no lo agobies. ¿Y qué le pongo? Ponele que lo extraño, pero decíle que sos vos, porque si no por ahí te contestan una guarangada. No, igual, yo siempre le pongo la Valle entre paréntesis. Mi reina, ellos van a ser los clientes. Ajá, ah, ¿qué tal? Encantada, buen día. Vos tenés que fingir que les vas a vender el chalet. ¿Fingir? Pero vos no entendés nada. Ustedes hoy de acá se van con un chalet. ¿Alguien me puede explicar a mí quién es la reina del chalet? Ay, no la nombres, porque te juro que me descompongo. Es una excompañera de May del colegio, un buitre. May, estás loca. ¿Cómo le vas a dar el... Pará, espera. ¿Me dejas el cart... ¿Me esperan un segundito afuera, por favor? Déjalo, déjalo, déjalo el cartel. No tengo cambio. Vale, dale, dale una foto. Pero, 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 pero. No, no, no. ¿Para el camino? Porque pobre. No, no, no. Muy bien. Ahora ya lo llamo. Se puede creer. Está loca. ¿Qué hiciste? No sabía. Yo no sabía. Francisco me dijo ya está todo. Firmá, firmé. Yo firmé. No me voy a un casar. No puede firmar cualquier papel. Yo sigo sin entender quién es reina. Una ladrona. Una ladrona. Una estafadora. Una compañera mía de la secundaria. Éramos amigas del colegio. Fue la que me dijo que pusiera toda la plata en la financiera hasta que quebró ahí. Nos conocimos todas. Éramos todas amigas. Sí, está bien. Y se suponía que después nos íbamos a juntar todos los damnificados para poder cobrar todos juntos. Pero ella no se quiso juntar, por supuesto. Ella se abrió por la suya. Se fue por afuera. Después entendimos por qué. ¿Torucha? Porque ella arregló con el imbécil, el delincuente del marido y recuperó toda la guita. Ella robó un mango. Y nosotras bien, gracias. Llego a Malparir. Es una hija de... Bueno, con esa plata ya se puso esta inmobiliaria y nosotros tenemos que soportar verle la cara reestructurada por toda la ciudad. Si hay algo que me caracteriza es que soy incapaz de mentir. Yo jamás los engañaría. Esta casa no es la ideal, no se trata de una oportunidad única y seguramente no se ajusta a sus necesidades. Pero presten atención. Esta casa pésimamente ubicada y de pobre iluminación tiene algo que la destaca sobre el resto. El precio. Se trata de una superoferta por tiempo limitado. ¿Qué me dicen? ¿Tenemos un trato? De potente altanera anda caminando por la vida que se come el mundo. No sé, que se... ¿Qué te comes? Mirá, dos mentirosos, dos chantas de cuarta. ¿Sabés lo que hacen? Te hacen creer que la peor opción es la que más te conviene. Qué porquería, hay gente, ¿no? Qué odio, qué odio, qué odio, qué odio. No, no, no la puedo ver en ese cartel. Está todo pelada, aparte. No, por favor, no se dejó un pedazo de la cara sin tocar. ¿Pero qué se hizo? Si no te dicen que no la reconocés. No, no es nuestra plata. ¿Por qué? ¿Hace mucho que no la ven? ¿Cuánto hace que no la ven? ¿Cuánto hace? ¿Siete que fue en el costo? ¿Cuatro? Tres años. ¿Cuártelo también? No sé, el tiempo que sea lo bien que hicimos en no verla. Bueno, estaría todo bien. Lo único, me abre un poquito el baúl para ver. Pero si tengo todo en regla, ¿para qué? ¿Por qué no...? ¡Bajen del auto! Eh, pará, voy. Tranquila, tranquila. Vamos, 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 despacio, va. ¿Por qué sería...? ¿Qué pasó? Las manos se deten. Bueno, bueno, bueno. Tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila, tranquila. ¿Por qué...? Las dos manos, eso. Guerrero a base. ¿Me copia? Necesito refuerzos. Voy, concha. ¿Qué haces con el chico acá? Y sacá la cuenta, más o menos. ¿Qué te pensás que te voy haciendo? Lo estoy criando, por ejemplo. Yo lo quiero ver. No. Cintia, ¿no lo querés ver? Agarrás por esa puerta y te vas, ¿sabés? Total, Pablo lo ha de comer, Pablo lo cría, Pablo hace todo, ¿sabés? Soy el papá del año, Martín Fierro. Bueno, pará, pero un poco, tratame bien. ¿No te explicó el doctor que es algo que no puedo manejar, que es algo que tiene que ver con las moléculas y que no lo puedo ver? Bueno, ¿estás listo para salir vos al aire? Calculá, le sacá la cuenta que si alguien me agarra al bebé, por ahí sí puedo. Yo no puedo agarrar al bebé porque estoy buscando un jefe técnico porque renunció todo el mundo acá, ¿sí? Si en media hora no lo consigo, no podemos salir al aire. ¿Por qué no pasan un programa repetido, mejor? Porque es un noticiero, Cintia, no podemos... No, el público se renueva, Martín, no se hagan algo. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Me buscas a alguien? Sí, ¿saben quién es Dolores Hastings? Una... una socia de Zavala, ¿no? Sí. Sí, exactamente, una de las socias fundadoras del grupo Zavala. Y da la casualidad que soy yo. Ah, mirá, sí, no te esperábamos. Era la idea, que no me esperaran. ¿Me podrían indicar, por favor, dónde está la directora del canal? Pará, no seas exagerada. No, de verdad, Natalia, si me quiero comprar un pollo voy a la roticería. Bueno, apunte perfecto para ella. Qué odio que tengo, qué odio que tengo con esta reina Suárez, con el imbécil del marido, con la inmobiliaria que se puso con la guita que nos afanó a nosotras, con el mal arreglo que hicieron. Mira qué hace ahora. Y con vos firmando cualquier pero tú de sin mirar. Viro la socia de Zavala de Miami, el chef. Ay, me acercas a... No. No, 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 no. Dale, Falcón, ¿qué esperás? Ponerle las esposas. Pero no, te digo que esperes porque vienen enseguida. Falcón, no me dejes sola en esta, dale. ¿Qué, se van a decidir? ¿Qué van a hacer? ¡Cállese la boca, usted que te hizo cagada! ¿No le dan la vergüenza a las cagadas que hizo? Está apurado. Dale, 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 Falcón, que vienen. ¡Ah, bueno, querido! ¿Cómo los has encontrado? Cárgalo, Ferrero, todo. Cárgalo. Ferrero, tienen un arma adentro. ¿Cómo los has encontrado? Olfato, me extraño, olfato. Bueno, muy bien. Te felicito a vos y a tu compañero. Gracias. ¿No es Falcón? ¿Falcón? ¿Vos sos Falcón? ¿Vos sos? ¿Qué hacés Falcón, vestido así? Falcón, si a vos te dieron la baja, querido. ¿Qué hacés? No, lo que pasa es que yo le pedí ayuda a eso. No, 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 pero pará, pará, pará. Vos sabés que yo el otro día estaba en el barrio Chino y me dijeron, está Falcón acá, vestido de uniforme. Y digo, ¿qué estás custodiando a vos? No, estoy vestido de azul. Sí, no, 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 de azul te podés vestir, pero con el uniforme no te podés vestir, Falcón, porque es un delito. Mi cartera. ¿Dónde dejé mi cartera? La cartera, la cartera. Ahí está Andrea, mira. Andrea. Ale. ¿Qué haces, Ale? Qué rápido que vinieron los dos. Sí, re, re. Velosísimos. Sí, re. Ese es Vanina, fuimos a dar una vuelta a manzana. No sabía que las dejaban salir. Bueno, es un permitido que te dan. Si vos te portás bien, te dejan salir. Te puedo decir tres días es un permitido. Te va de jueves a lunes y está permitido. Es mi responsabilidad. Sí. A mí se me ocurrió. No, está bien, está bien. Vanina, anda, anda, anda. Valicio, Vanina, anda, dale. Anda. Te vas tres días de gira y no nos llamás. ¿Qué tenés en la cabeza? Orgulloso estaba de vos. Porque te internaste por tus propios medios. Y decías, qué bien, Andrea, qué fuerza, qué voluntad. Hizo un clic, Andrea. Qué pelotudo. Era todo mentira. Ya está, Ale. Ya está. Ya está. Basta. Ya está. Vos decís ya está. ¿Por qué no? Vos, para vos decís ya está. Decís basta. Una vez. Decís basta. Lo pido, por favor. ¿Por qué me venís a bombardear? Ya estoy acá. Ya llegué. Sí. Llegué. ¿Por qué llegaste? ¿Para qué? Para hacer un... ¿Vas a poner cara de que estás internada? ¿Ahora qué venís a hacer un simulacro? ¿Qué es una actuación? ¿Qué somos nosotros? ¿Qué hago con las flores? ¿Sabés igual lo que quiero saber, ya que te tengo acá? El temita de la baja. ¿Por qué te dieron de baja a vos? ¿No sabías por qué le dieron de baja? Bueno. Bueno, ahora... No, no, yo quiero saber porque uno comenta una cosa, el otro comenta otra. ¿Se hace una pelota o se hace un boquete? No, un boquete no. Bueno, bueno. Vamos terminando, ¿eh? Falcón. Dame. Gracias, Falcón. Tristísimo. Tapate esa placa, Falcón. Es un recuerdo. Ay, bueno, perdón. Perdón, chicos, perdón. ¿Qué me van a meter presa ahora? A mí también. No, 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 se fue. Vos van a seguir presa ahora. Si seguís así, vas a terminar de un zanjón. A ver si entendemos, si entendemos la lógica que vos usás. Que lo que está bien, que lo que va. O sea, ¿querés que te ayudemos o no querés que te ayudemos? Porque nosotros ponemos lo mejor para ayudarte. Ay, Lene. Ay, Lene, ¿vos sabés qué? Eso es tan ridículo. Tan ridículo. Porque hace una semana nosotros te fuimos a buscar con Alejandro porque estabas totalmente en pedo adentro de tu auto y venís a mí a darme consejos. ¡Ah, genial! A mí, ¿por dónde me vas a correr? A ver, yo no me emborracho. Te puedo putear, puedes hacer lo que quieras. ¿Qué es este griterío, por favor? Hay gente internada acá. Perdón. No es un lugar para pelear este. Perdón, tenés razón. Disculpad, perdón. No le ayudan a Andrés de esta manera, honestamente. Ernesto, me extrañás vos, que ya estuviste acá internado. ¿Vos sabés cómo funcionan las cosas acá? Sí, sé perfectamente cómo funcionan las cosas acá. Sí, pero las cosas no están funcionando bien porque hay una paciente que se escapó y nadie hizo nada. Ernesto, nadie puede obligar a nadie a que acepte ayuda. Ok, yo me voy a mi casa. Sí. A mi casa. ¿Y por qué? ¿Y cómo hago? Claro. No, por ejemplo, si yo te digo que yo ahora no lo quiero vender porque me arrepentí que no lo quiero hacer. Sí. No, ¿y a mí qué me importa el sistema? No lo quiero vender. No me atiende. No me atiende. No me atiende. Bueno, porque no debe tener señal, mamá. Debe estar ahí en el medio como de una montaña, capaz. ¿Qué no va a tener señal? Señal no se tiene en un ascensor. En el sur, en la pampa, se tiene señal. Debe estar comiendo cordero, comiendo chocolate, cagándose de la risa, mientras yo acá como una estúpida rogándole que me atiende. Bueno, yo y vos y yo, ¿sabés qué? Mucho peor que vos estoy. No, vos no me estás entendiendo, querido. Bueno, no, pasame con un supervisor tuyo. ¿Por qué? No, con un superior tuyo, un superior. ¿Por qué estás peor? ¿Qué pasó? Porque ahí me metí en el Facebook de Silvina de nuevo, ¿viste? Y le vi un... con un ticket de uno de esos trenes que vos sacás como, no sé, una vez, parece que te podés borlar por todo el mundo. Bueno, ella sacó un ticket de tren con el marido, está ahí recorriendo Europa. Sí. No. Bueno, está bien, está bien, está bien. Está bien. A ver, ¿qué? Que se vaya a Europa, que se tome el tren, ella, el marido, el Tano, Mateo, Claudia... Sí, que se vayan bien a la... Y que se vayan a... ¿Qué pasó? ¿Sabés qué me dicen? Que no, que no puedo hacer nada, que no se puede hacer nada, porque hay un contrato firmado. ¿Qué? Sí, eso. Pero es trucha, ladrona. Es una estafa. Chanchullo, re, mal, chanchullo, mal, una estafa. Porque me dicen que no, que cuando vos firmás el contrato, que tenés que dejar pasar tres meses y como que el departamento es de ellos, hasta que sí, sí, me dicen eso. Ah, sí, chorra, sí, chorra, reina, chorra. Típico, típico, típico de la turra de reina. Bueno, todo el canal sucio, un bebé que está molesto, pañales sucios. No, una periodista que llora. Claro, no, igual es porque faltó toda la gente de limpieza, rarísimo. Igual me estoy ocupando. Ah, ¿cómo? ¿Cómo que faltaron? Faltaron, fue así. Yo decidí tener una reunión con ellos en las que le planteé, muchacho, me parece que están cobrando un muy buen sueldo para hacer tan poco. No les gustó nada. No se rieron, de hecho, dijeron que no venían más. Pero no importa, porque lo estoy manejando bien. Ah, y también renunciaron dos camarógrafos, imagino que también lo estabas manejando y ya tenés los reemplazos, ¿verdad? Sí, justamente creo que en este momento el personal... ¿Cómo que creo? No, no, no. Laura, te voy a pedir un favor. Te pido que sepas exactamente lo que vas a contestar. Si no, mejor no digas nada porque el horno no está para bollos. No, está bien. Si no, hoy renunció el jefe técnico, ¿sabes? Sí, sí, sí. ¿No? Me acuerdo que lo sabés. Y hubo un problema y nadie supo cómo resolverlo. Casi no salen al aire. Ya lo sé. Casi no salen. No, no, no. Tampoco estabas vos. No estaba porque me había armado una mañana de reuniones. Pensé, voy a entrevistar a un montón de periodistas. Quiero que Leonardo esté orgulloso de la gente que trabaja en este canal. Y yo sé de su buen gusto. Y dejaste todas las reuniones plantadas, por lo que veo. Sí, no fue tan así. No, yo te digo la verdad, no, porque estoy acá intentándolo permanentemente porque quiero ser, soy educada. Y quiero darte también bien la bienvenida. Pero la verdad que desde que llegaste que estás a punto, siento acá un puntito rojo. No parás. ¿Qué querés? ¿Sacarme del lugar? ¿Querés sacarme el puesto de directora? Sácamelo. A mí no me importa. Yo no lo pedí. ¿Vinieron? ¿Toc, toc? ¿Laura? ¿Querés ser la directora? Sí, la verdad que sí. Pero si querés sacármelo, sácamelo. Lo que sí, antes de irte, te pido que cheques bien las planillas y te fijes cómo hemos crecido en calidad y en números en este poquito tiempo que yo estuve a cargo. Nada más. Claro, pero parece que todo el personal del canal está en contra de tu nueva modalidad de trabajo tan extraordinaria, ¿no? ¿Te hiciste odiar por todo el canal? Laura, ¿cómo hiciste? Está bien. Perdón, yo quiero que me metas. Sé que es una charla de mujeres. No, nada, que es una etapa de cambios y los cambios que aplicó Laura son para mejor, pero... Sí, sí, no. Pablo, si ella no sabe defenderse, menos va a saber dirigir un canal, ¿no te parece? Así que, por favor, te pido. Sí, yo también, por favor, te pido. Por favor, seguime que vamos a hablar de números. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿La llamás a Reina, por favor? ¿Quién la busca? Decíle que la busca gente que ella estafó, por favor. No le diga gente que ella estafó, porque hay tanta gente que la estafó que no vas a ver quién la busca. Decíle que la busca su ex amiga Mónica Duarte, la que le rompió el aporto del orto del auto a patadas, ¿eh? Que venga, que la quiero ver. Sí, ella no está, pero si quieren me pueden dejar un mensaje a mí. No, querida, ningún mensaje. Sabemos que está acá porque nos lo informaron en la inmobiliaria. Llámala, por favor. Bueno, ¿por qué motivo es? Uy, querida, es un concurso de preguntas y respuestas. Dejate de romper las pelotas y andá a llamar a esta mina. Bueno, 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 escúchame. Yo sé que es tu trabajo, pero la verdad te sale horrible. No sabés mentir. Andá, decíle. Sabemos que está acá, lo sabemos. Andá. Estuvo acá porque sí, estuvimos filmando un comercial, pero ahora ella no está acá. Bueno, ¿vuelve? No creo. Así que si quieren me dejan un mensaje a mí o me dejan su teléfono, un mail, algo así. No te dejamos nada. Andá y decíle a tu reina que estamos acá. ¡Gracias! 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 Puedo estar en un problema grave porque los que me desconocen son los policías. ¡Ay, Cono! Si tiene consecuencias, yo me voy a hacer cargo porque yo fui la de la idea, ¿eh? No. No, 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 no. Quédate, te quedás tranquilo. Hola. Hola. ¿Qué tal? Hola. Hola. ¿No nos presentás? Sí. ¿Quién es? Esto es Silvita. Esa es Romina. Romina. Sí, es una antigua compañera mía. ¿Te voy viento? Es una antigua compañera mía de trabajo cuando yo trabajaba en la policía. Policía, guau. ¡Qué grosa! Bueno, encantada. Me voy a trabajar. ¿Es esa? ¿Quién? La que te gusta, Falcone. Yo, meramente. Es una cosa más linda. Es una chica agradable. Tal cual me la imaginaba. Cara de garca. Sonrisa de loca. Esta turra te ve tirada en el piso llorando y te patea. ¿Cómo te gustan las taradas, Falcone? Es increíble. Sí, sí, sí. Está bueno. Está bueno, ¿no? Pero, ¿te parece? Espera. No sé si ahí después se nos está hablando de esto. Sí, sí. Me parece porque yo me la tengo que jugar, Fran. Yo soy un obrero del amor. Un obrero de la pasión. No, está bien. Está bien, es un obrero de la pasión. Pero, ¿no te parece que es exponerse demasiado? ¿Y por qué esconderme? Sí, yo estoy enamorada. Bueno, me voy yendo. Se me hizo tarde. Aparte acá no hay ventanas, ¿viste? No te enterás ni qué hora es. Estoy encerrado. Te vayas. Mirá, volvé cuando quieras porque tengo un montón de muestras de perfumitos que te van a encantar. No uso perfume. Ah. Me da alergia. Ah, que te... Bueno. Chau, Juancón. Nos hablamos, ¿eh? Sí, gracias. Chau. Me dejamos, ¿eh? Sí, por favor. Chau, Romy. Me cayó re bien. Me encantó hablar con ella. Nunca había hablado con una mujer policía. No conocía. Sí, es una chica que tiene un carácter fuerte por su profesión. Claro. Yo la quiero, es buena. Pensemos un cachito en vos, ¿eh? Vayamos a tu situación. Sí. Te casaste con una mujer que no quería y por no jugarte o jugarte demasiado te perdiste a mi amiga Mel, que es la mujer. Sí, sí, lo sé, lo sé. Sí, es verdad. En la situación amorosa se podría decir que es un desastre, sí, es verdad. Exacto. Entonces no sos quién para darle consejo. No, no, no. ¿Te parece muy excesivo? Muchísimo. Bueno. Ya te dije que no me importa lo que opines, así que se lo voy a mandar igual, ¿sabés? Y qué sé yo, yo me la juego. Si me tengo que dar el golpe contra la pared, es uno más, ya estoy lleno. Mándalo. Ay, no sabés que el día te tuve hoy, Falcón. Se suponía que íbamos a salir con las chicas a correr, pero llegué a lo de May y ¿qué te pasa? No, nada. ¿A vos te pasa algo? No. Escuchame, yo te reconozco, Falcón. ¿Qué te pasa? Está bien, no me querés contar. Yo te reconozco el respeto, vos no me cuentes. Lo que te digo es a la hora del almuerzo, si vos necesitás hablar, vos sabés que yo estoy para vos. ¿Ok? Buen día. ¿Vos creés que a nosotros nos asusta cuando vos decís que vas a llamar a la policía? Nosotros no nos asustamos, la que tendría que asustarse es ella, porque ella tiene que tenerle miedo a la policía, porque ella es una ladrona, es una delincuente, es una estafadora. Una chorra, una chorra. ¿Qué te pasa al chalé? ¿Algún problema? Antes por lo menos había honestidad, en cambio ahora nos mentís y hacés lo que se te canta, el orto. No, lo que se te canta no, hace cosas de adolescente, ya estás haciendo las cosas que hace Cata, porque es así. Sí, hago las cosas que hace Cata, ahora me voy a ir a bailar con Cata. ¿No, pero sabes que la cuesta es nuestra, porque estamos atrás de ella y la hacemos peor, eso es. Es verdad, me hacen peor. Sí, ya sé. Sabés que tenés razones, me hacen peor, tenés razón. Bueno, bueno, listo, yo colgo la toalla acá. ¿Colgó la toalla? porque te hace mal a vos, me hace mal a mí, le hace mal a Alejandro. Chao, listo, suerte. Suerte. Está bien, andate, andate, obvio, andate. Claro que me voy, no ves que me estoy yendo, me voy para la puerta. Mira, escuchá, porque nunca lo necesitamos a él, ¿o no? No, ya sé, ya sé que no me necesitaron, por eso me estoy yendo. Ok, andate. Dale, chao. Andate, andate, maricón, andate. Sí, soy maricón, me voy a anotar en un curso del maricón. Sí, sí, andate, maricón. Y a vos estoy... No empieces ahora a taladrarme la cabeza con tus discursos porque te juro que no voy a soportar tu intensidad. Me voy, Ale, te juro que me voy. Impotencia me das, impotencia me das. Pero te lo dije mil veces, a mí esto no me va a ganar. Yo te aseguro que esto no me va a ganar. Yo si tengo que atravesar lo peor, lo voy a hacer. Yo no voy a renunciar. Te juro que no me voy a rescindar. ¿Va a demorar mucho este numerito? Porque yo estaba en el medio de una grabación. ¿Vos te volviste loca? ¿Loca, estúpida? ¿Qué más querés? Tenés mis departamentos. ¿Qué querés? ¿Mis calzones también, Reina? ¿De qué están hablando, dementes? ¿De qué estamos hablando? De esta porquería de chapa y pintura que tenés colgada por toda la ciudad que anda asustando a los turistas. De eso hablamos. ¿Reina, querés que llame a seguridad? No, yo me encargo, déjame. ¿Cómo no te vas a encargar? ¿Cómo te encargaste siempre de todas nuestras cosas, no? De quedarte con nuestras cosas. Por favor, por favor. ¿Vos te pensá que yo estoy en el chiquitaje? ¿Que voy a cerrar una venta minorista de un departamento que prácticamente está en remate? Pero, pará, ¿cómo sabés eso vos? ¿Ustedes creen que yo voy a perder un minuto de mi vida en humillarlas? Si con mi propia existencia ya las humillo. ¿Qué pasa, chicas? ¿El mundo no las quiere? ¿O ustedes no quieren al mundo y se vienen a descargar con Reina? ¿Con Reina, dijiste? Chaquetita dorada. ¿Qué te pasa que hablás en tercera persona? ¿Estás loca? ¿Qué pasa? Ven a Reina y ven todo lo que ustedes no tienen, lo que no consiguieron. Lo que no conseguimos, no. Lo que vos nos afanaste. Chorra. Nos choreaste a nosotras, que éramos tus amigas. ¿Vos sabés lo que nos pasó a nosotras? ¿Vos sabés lo que le pasó a Lorena? ¿Vos sabés las veces que Lorena se la pasó llorando por tu culpa? ¿Tenés idea? ¿Estás segura que no querés que llame a ese muchacho? ¡Cállate! ¡Cállate, estúpida! Mirá, Mónica, yo creo que vos con la vida que tenés no estás en condiciones de criticarme a mí ni de hablar, por ejemplo, de los emprendimientos. ¿Eh? Vos que te quisiste abrir un restaurante top y abriste una fonda y pusiste a cargo a tu hija que, bueno, mejor no hablemos porque con los chicos no se jode. ¿Qué tenés para decirme? ¿Qué tenés para decirme? Decímelo. Bueno, manejás una combi y te vestís como un tipo. ¿Y vos, María Emilia, que te quisiste salir, no sé, de Pou, enganchando a un piloto que te metió en los cuernos con una safata de segunda, medio peloncha? Cuidado, cuidado, cuidado con el cartel. ¿Cómo sabés lo de... bueno, lo del departamento, lo de esto? ¿Cómo? Se sabe todo. Son rundones y el hípico se hizo la noche con lo tuyo. ¿Qué, qué, amor, Dios? No te pongas mal. ¿Qué te haces la exitosa? ¿Éxito de qué tenés? Y enganchaste un ladrón, un marido que tiene guita y con eso podés jugar a hacerte la exitosa empresaria. Ahí te saltó, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿El choma acá? Que yo tengo un marido que me quiere, un hombre exitoso, inteligente, que es mi socio, que además es... Sí, sí, es mi socio. Tu cómplice. Y todo. Te digo, sí, sí, sí. Bueno, ¿chicas qué quieren que le pida perdón? También por mi marido, bueno. ¿Quieren que me arrodille y vaya a Luján? Me arrodillo. Perdón, perdón, perdón por tenerlo todo. ¿Qué todo? ¿Qué tenés? Llama. Callate vos, callate. Y vos, María Emilia, si te arrepentís de hacer la operación conmigo, te aviso que me vas a tener que pagar el 1% de la comisión y los gastos por el PowerPoint. ¿Qué? ¿El qué? ¿El qué? Pero deja de decirte el pedazo de chorro. Máximus, ¿o qué padre? El pedazo de chorro. No, 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 no. ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Sacalas! ¡Sacalas! Quilomberas, váyanse de acá. Mamá, quédate con esto, ¿sabés qué? ¿Sabés dónde lo podés meter? Quilomberas. El gasto aumentó en un 50% por lo que veo acá. Sí, bueno, pero fue por el tema ese de la limpieza que yo te dije que había que hacer un recorte. Claro, claro. Vos querés compensar el gasto demencial que hiciste en el canal dejando todo sucio, asqueroso, como lo podemos ver acá. ¿Qué hiciste, Laura? Mirá, fue una decisión jugada. No te quiero mentir. Pero bueno, fue para mí la mejor opción. Como, de verdad, tengo mucha responsabilidad y mucha presión y estoy... Realmente estamos creciendo. Los números lo indican. Antes no veía solo gente grande, muy mayor, te diría. Ahora como nenes en la calle, como buena onda, ven el programa, adolescentes. Si querés. O sea, claramente están los números en la página 3. Bueno, acá lo que veo también en las planillas es que la gente de edición estuvo trabajando cinco noches, ¿no? para la nueva cortina del noticiero. Y las horas extras acumuladas son siderales. Siderales, Laura. Claro, pero... ¿Qué vamos a hacer? Siderales hubieran sido las ganas que hubieras tenido de pegarte un corchazo si vos escuchabas la música que usábamos nosotros antes. Porque no, no sabés lo que era. Era como llamar para pedir un turno y que te atienda esa llamada en espera prehistórica horrible. Escúchame una cosa, contratos que se firman transitoriamente, personal que renuncia, ¿no? Sí, sí. Decime, mantener las condiciones laborales normales también es prehistórico. Yo te quería pedir disculpas, ¿viste, Augusto? Porque por lo que pasó anoche, porque no estuve bien. Yo sé que estuve medio bestia, me porté raro y no quiero que pienses mal de mí. No me tenés ni que pedir disculpas ni tenés que darme ninguna explicación. No, sí, sí, es que te quiero explicar porque me deja más tranquila, ¿viste? Mi papá se murió hace poco y yo no estoy bien, no quedé muy bien. Y no sé, estábamos ahí, se me cruzó de repente por la cabeza mi papá y reaccioné mal. Perdoname. No, 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 está todo bien, está todo bien, no te preocupes. Yo sí me preocupé por vos porque no entendí qué es lo que te pasó. Si algo hice mal, algo que te perjudicó, algo que te perturbó. No, 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 para nada, no, no, vos estuviste divino, no, 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 soy yo, soy yo que no estoy bien pero te quiero decir que no va a volver a pasar y que la próxima te invito yo porque... No, mejor la dejamos acá, ¿no? La dejamos acá. Quedé tranquila. Con respecto a ese tema puntual, no sé, lo que sí te digo es que yo me esforcé mucho y que realmente hice todo lo posible para que este canal creciera. Todo lo posible. Y sí, realmente, todo lo que estuvo a mal alcance, de verdad, son pocos los recursos, no sé, aparte, viní a vivir vos acá, o sea, es Argentina, hay problemas con los gremios, con los delegados, no hay Miami esto, entonces, con lo poquito que había, bastante bien me manejé, ¿o no? Sí, claro, el rating subió pero no es el único punto que nosotros vivimos, como te podrás imaginar. Y además, escuchame una cosa, yo viajé ocho horas, siete mil kilómetros, crucé todo un continente entero, ¿vos tenés idea las ganas que yo tengo de escucharte a vos justificándote sin parar? No, no, por supuesto no. Bueno, ninguna, así que por favor, te pido que contestes con cierta claridad. Lo tomé con mucha responsabilidad este desafío y pienso que estoy logrando los objetivos, que los estoy cumpliendo, que todo lo que hice para que el programa creciera fue de buena fe. Ah, que vas a llorar ahora encima, no, no, esto es increíble. No, ya. ¿Vas a llorar? No, y no sé, me pareció que los números mejoraron, no, no, no sé. Sí, los números mejoraron. Bueno, ¿ahora qué? Claro, eso me pregunto yo. ¿Y ahora qué? ¿Cómo anda el asunto con el jefe? Bien. No, no le pregunté sobre la salida. Ah, no, estuvo bien. Qué rico esto que pediste. ¿De tomar qué hay? No sabía qué pedirle porque, bueno. Ah, ¿de tomar? No, de comer está buenísimo. Yo quiero una cerveza, ¿no querés una cerveza? ¿Pero le parece? Y sí, cerveza. Mirá, yo viví en España, ¿sabés? Y en España a la tardecita todo el mundo se toma, le llaman una cañita. Venga, una cañita. Y si no, al mediodía, hasta el mediodía, yo me acostumbré, a mí me encanta, te traigo, ¿dale? ¿Pero yo por el soplo? Bueno, el soplo ya no lo tengo. El soplo no está, podés tomarte una cañita tranquilamente. Ah, está bien, vale. ¿Eh? ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Ahí. Hola, Moni, ¿cómo estás? Acá trabajando. ¿Cómo te fue con tu jefe? ¿Hablaste con él? Ah, sí, sí, divino, todo bien. Quedamos en que nos vemos pronto, volvemos a salir en cualquier momento. Bueno, me alegro, me alegro un montón. en la noche me contás todo. Cualquier cosa, me llamás por teléfono, ¿sí? Dale, dale, yo cualquier cosa te llamo. Chao, besito, gracias por llamarme. ¿Qué pasó? ¿De pronto se te despertó el amor por tu hermana? Vamos bien. No, está bueno, está bueno, pero es raro, qué sé yo. ¿Que está mal? No, pero es raro escucharte así, me gusta, ¿eh? Pero... El que no me llama y que se olvidó de mí para siempre es el Tano. Ay, mamá, debe estar en el medio de la montaña, no debe tener ni señal. Vos porque preferís pensar mal. Mirá, es... Mirá. Mirá la poca señal que tiene. Rica. Bueno, ahora ya estamos acá, ahora me vas a contar por qué andabas raro, ¿eh? ¿Qué te andaba pasando? Que yo te vi medio... No, ¿Qué pasó? Me encontré con unos viejos compañeros de laburo. Bueno, pero eso te dejó raro. Y... Un poquito. Yo te entiendo porque es como cuando te encontrás con los compañeros del colegio, ¿viste? Que como que te ve reflejado, decís, te comparás, pensás qué hiciste de tu vida, si concretaste algún sueño de esos que tenías o no, ¿viste? Quién la pegó, quién la pifió, es como raro. ¿No? Qué buena que está, ¿no? Una cerveza ahora a la tarde. Pero. ¿Vos sabés cómo puedo averiguar si soy un poco judío? Porque a lo mejor soy de una rama judía de los Lynch o soy un judío converso o algo similar. No sé, ¿tenés idea? ¿Me podés dar una mano? No, ni idea. Ni idea. ¿Por qué? Porque le mando un video recreativo a Rolly diciéndole si quiere ser mi novio y me responde que no, que no, que no puede avanzar porque él es muy judío y su familia es muy tradicionalista. ¿En serio? Sí. Pero qué antigüedad, por favor, ¿de verdad? Y bueno, él es muy judío y quiere tener a alguien muy judío al lado de él. Por eso te pregunto si uno se puede convertir. Bueno, eso es ni idea, pero decirle que sí, decirle que sí, te ponés la gordita y que te necesitas un certificado. No sé, ¿vos te convertirías por amor? Acá, acá, hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué haces? ¿Cómo te va? Bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Perdón, ¿eh? No te paro de zapatos porque la verdad que estos zapatos se me están... Eh... ¿Cuánto calzas? ¿Qué te importa? Sí, yo sé cuánto calzas. Yo me levanté hoy a la mañana y me puse a pensar que nosotros qué clase de pareja somos que nunca fuimos al cine. Qué raro, ¿no? Es que no somos pareja nosotros. Bueno, está bien, es una manera de decir como, bueno, no sé, pretendiente, amigobio, no sé, compañeros. Ay, basta, Rubén. No, digo, pero escúchame, compramos, no sé, qué tipo, si te gusta comedia romántica, película de acción. Sí sabés qué películas me gustan. Bueno, ¿por qué no vamos a decirlo? Porque no, Rubén, basta. ¿No? No, pero basta, basta, no me insistas, la verdad. Te estás poniendo en un lugar horrible, no sé, me vas a acordar a alguien. Así que te pido, por favor, es feo ya. Bueno, 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 bueno. ¿Vos te estás histeriqueando con el negro? ¿Es una especie de estrategia o de verdad no querés saber nada? ¿Qué te importa? No, no, me importa. Me importa porque vos sabés que yo te estoy esperando, vos. ¿Sabés qué? Te estoy cansando de esperar. ¿Tenés dos minutos? Sí, te escucho, decime. No, bueno, no sé por dónde empezar. No, bueno, que desde que el grupo compró este canal pasaron un millón de cosas, no sé, despidos, renuncias, gente que ascendió, gente que descendió. Ah, sí. Bueno, contame algo que no sepa, por favor. Está bien, dale. Voy al grano. No, lo que te quería decir es que Laura es lo mejor que le pudo pasar a este canal. Sé que de repente tomó decisiones apresuradas o hizo cosas que un poco, no sé, precipitadas. Claro. Pero lo que quiero que te quede claro, más allá de todo, es que este canal estaba muerto. Ah, claro. Estaba mortadela total y Laura lo revivió. Mirá qué interesante. Ella fue. Ella fue. Veo que te cuesta un poco, ¿no? Separar cuestiones personales, las cuestiones laborales, por eso esta defensa que estamos acá. No, mirá, esto no tiene nada que ver con mi relación con ella. Yo con Laura trato de separar. Bueno, o sí, por ahí sí tiene que ver, no importa. A ver, yo a Laura la quiero y la admiro muchísimo además de eso. No sé, Dolores, vos no me conocés a mí. Si me conocieras... No, 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 no. Por favor, yo sí te conozco, soy tu jefa. No te olvides de eso, soy tu jefa. Te miro todos los días desde Miami. Miro el noticiero todos los días. Pero no ves... No, 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 vos no me entendiste. No, yo no dije que los veo, dije que te veo, a vos, Pablo. Especialmente te miro todos los días. ¿Vos estás bien, Falcón? Yo me siento mejor como nunca me había sentido en la vida porque la palabra bien es una palabra muy pequeña que se usa para decir muchas cosas. Por ejemplo, que... Muy bien estoy, me gusta mucho porque... es como chupar la teta de la... Pachamama es la cosa más rica. ¿Chupar qué? Si la Pachamama tuviera tetas es como si uno pudiera chupar la teta de la Pachamama. Ajá. Mi madre a mí nunca me dejan oírselo. No tomes alcohol porque tomas alcohol. La Merza. La Merza toma alcohol. Todo el mundo toma alcohol. Los ingleses toman alcohol en Inglaterra. Sí. Y también los reyes toman alcohol. Sí. Y yo no puede ser que vos, Aquilina, que te he querido tanto, que te quiero tanto. Me parece que... Me parece que no estás bien. Me cagó la vida. ¿Por qué? Porque uno tiene que vivir muchas cosas y las cosas están bien. Sí. Y uno sabe bien porque uno tiene el camino que uno tiene en la vida. si sale bueno o si sale malo. Hasta los trenes. Sí, no te estoy siguiendo, pero capaz que un poquito de café... El tren. Cuando va, va. No hay nada que lo pueda contener. No hay nada que lo pueda retener. ¿Qué está pasando? ¿Eh? ¿Qué está pasando? ¿Está bien? No, no se siente bien, Falcón, pero... ¿Qué le pasa? ¿Segura? ¿No habrás entendido mal? No entendí mal porque estaba ahí a unos metros y vi cuando ella con toda cara de gatita, gatuna. Lo mire y le dice, te veo, Pablo. Te veo especialmente desde Miami. ¿Qué hacés, nena? ¿Querés que te arranque todos los dientes? Pues no comes. ¿Por qué no? Porque es pescado crudo. No se supone que no se puede comer. No sé, algunos dicen que sí. Ay, no, 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 no hagan esta paja de mirarse así entre las dos porque ya se... No, no se haría mal. Ya comí antes de venir, picoteé. No voy a estar ahora comiendo... Pensé que te estabas cuidando. Yo tampoco tengo mucho hambre, ¿eh? La basurita esa me sacó todo el hambre que tenía. ¿Qué nivel de pedantería que tiene esa mujer? No se puede creer. Yo sí lo puedo creer, lo puedo creer que se va a arrepentir después de todos estos años. No, jamás. ¿De qué se va a arrepentir si es una tipa que cada vez que emprende algo le va bien? A ella le va bien. Jamás se arrepentiría. Es una idiota. No, no, para nada, para nada. La conozco hace años. Mala amiga, sí, manipuladora, lo que sea. Pero no, de idiota no tiene un pelo. Estoy de acuerdo. A mí sí. ¿Y de Andrea qué se sabe? Y hablé con Ale hoy. Parece que los días en la costa estaban bien, así que se iban a quedar un tiempito más, no me dijo cuánto. Saco lo que queda del horno y ya comemos, mi vida. Vamos a poner por acá. A ver si sentamos, tranquilos, así. Muy bien. ¿Querés un café? Que te haga, por ahí te despabila un poquito. Dios santo. A mí lo que me gusta mucho. Sí. Cuando tomo, yo no tomo. Me gusta cuando se ríe, como una... que ojo con lo que decís, Falcón. ¿Estás bien? ¿De verdad? ¿Cómo agarré ella? No querés... Ríe así como agarré ella. No, no me puedo ríe. Ahora, no, no. Recién me reí me diste risa. Escuchame, te traigo un café, te traigo algo, tenés que salir un poco de este estado. Che. ¿Qué? Te hago un cafecito. No sé ni dónde está. ¿Tenés café? ¿Qué pasa? No tengo que café. ¿Qué? No tengo que café. Lo único bueno que tuvo la aparición de la reina del chalé para mí es que por lo menos dejé por un rato de pensar en el Tano y en la falta de mensajes y de comunicación y de todo que tiene conmigo. Pero entendelo también, ¿viste? Para él no es fácil. No, no lo entiendo, ¿sabés por qué? Porque para mí tampoco es fácil. Para los dos, para ninguno de los dos es fácil. ¿Cómo? Lorena. Me hace falta. Qué bien que abría la puerta, Lore. Rápido, para los dos. ¿Qué haces, María Emilia? Ay, qué sorpresa encontrarlos a todos. Bueno, sorpresa es una manera de decir que no se iban a perder el superprogramón que tienen los lunes a la noche, ¿no? Laura, te extrañaba. Hoy no viniste a insultarme a mi casa. Y veo que Andrea tampoco está porque, bueno, me imagino con quiénes debe estar, ¿no? Ándate, reina. Sí, ándate. Sí, ya me voy a ir. No me levantes el tono, ya me voy a ir, ya me voy a ir. Pero vine primero a que me digan en la cara todo lo que dicen y lo que piensan de mí. Ya te lo dijimos a todo. ¿Querés que te lo vuelva a decir? ¿Querés que te lo repita? Sí. Te lo repito. Me parecés una pedante, como no conocí ninguna. Sí. Pedante, altanera, estafadora, falsa, hipócrita, todo eso. Mala amiga. Sí. Mala amiga, competitiva, jodida, mala, berretatrucha. Truchísima, mantenida, rata, rastrera. ¿Terminaron? No me digan que solo eso. Me siento horrible, me siento culpable. Yo pensé que iba a poder cambiar y no pude hacerlo. Y me da bronca, me da bronca porque porque vos siempre estás al lado mío apoyándome en todo. Yo te entiendo. No, mi amor, me da bronca también por Cata porque yo a mi hija le prometí cuando estaba grave que iba a intentar todo, que iba a cambiar y no pude hacerlo. Ya lo sé. Pará, pará, porque te quiero decir algo más que lo tengo acá pero que no me... ¿Sabés cómo sos vos? Como los bichitos estos, ¿cómo se llaman? Los... Bichitos bonita. Bichitos de luz. Los que comen porquería. Los que comen porquería. Carroñera. Bueno, garroñera vos. No, garroñera no. Carroñera. Eso, carroñera sos. ¿Listo? ¿Terminaron con la pagada? ¿Terminaron? ¿Listos? ¿Se sienten mejor? ¿Están más aliviadas? ¿Se sienten más felices después de haberme insultado? Sí. ¿Sí? 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 ¿En serio? Mirá, ¿Se le solucionó la vida? ¿Vos, por ejemplo? Laura, Mánica, perdoname, ya sos dueña del súper exitoso restaurante que siempre soñaste tener? Sí. ¿Y el Tano ya está de vuelta con vos? ¿Vos qué sabés del Tano? ¿Qué sabés del Tano? María Emilia, María Emilia, mi preferida. ¿Ya te casaste con el millonario para que te devuelva el perfume de ese lujo que alguna vez supiste tener en tu vida? No, no es cierto. No. No lograron nada odiándome. Odiarme no les resolvió la vida. ¿Sabés qué, Ale? En las reuniones siempre se rezaban oraciones y hay una que la detestaba, que no me gustaba, que no estaba de acuerdo, que decía que uno tenía que tener serenidad para aceptar lo que no puede cambiar. Yo no puedo aceptar lo que no puedo cambiar. No lo quiero aceptar porque yo sí quería cambiar. Es imposible tener serenidad en una situación así porque no... Porque uno quiere cambiar. y es fuerte y no se puede. ¿Entendés? Yo también tengo que aceptarlo. Mata, Ale. Ale, no te das cuenta. Ale, no te das cuenta que yo ya estoy así, que los dos tenemos que aceptar que yo soy una borracha, que soy una borracha de mierda y que voy a morir borracha. Está bien. Pero... Lo tenemos que aceptar vos y yo, Ale. Los dos. Yo tengo que aceptar que hubo algo que no pude cambiar. ¿Sí? Es verdad. Pero yo te quiero a vos como sos. Yo no sé si es calentar a la época. En el técnico mi mamá me decía que tenía un soplo en el corazón pero en base de gracia a lo que tenía un soplo en el culo. No tenés más... No tenés más soplo en ningún lado ni en el corazón ni en el culo y podés cantar todo lo que quieras, Falcón. Basta de... Maneja bien el italiano. Y bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Puedo llamar a alguien? No, llamar... No, vamos bien. Yo no te puedo dejar así, ¿viste? Sí, o sea... Vamos a hacer... Porque... No es el alcohol lo que me mata en raridad. No. Bueno, ¿qué hago? Te traigo algo de verdad. Sí. No te quiero como un hombre. No te quiero como... como así. Yo soy tu peluquero. Yo no soy tu peluquero. ¿De qué hablas, Falcón? Yo también te quiero. A ver, pero a ver... Te quedo como un hombre. Yo me pregunto ¿hasta cuándo me van a seguir castigando por algo que yo no hice? No hice. ¿Qué culpa tengo yo, Mónica? De que mi marido conociese casualmente al socio mayoritario del estudio de abogados que llevaba adelante la quiebra de la financiera que nos estafó a todas. Sí, bueno. ¿Eh? ¿Qué tengo que conocer yo? ¿Todas las amistades de mi marido? ¿Tengo que saberlo? Y sí. Sí. No trates de convencernos, por favor. No trates de convencer... María Emilia, si yo hubiera sabido algo te lo hubiera dicho. Éramos todas amigas, estábamos todas en la misma. Te digo una cosa, lo que esa quiebra hizo por unirnos, ustedes lo desuñaron en un minuto. No, no le va a faltar. Ahora que fuera otra culpa es que no se pueda hacer. Porque claro, ¿no? Porque siempre hay que encontrar un responsable para todo, siempre hay que señalar a alguien y en este caso me tocó a mí. Porque claro, a Reina le tocó. ¿No es cierto? A Reina. A la que tiene la vida perfecta, a la que no las necesitaba. Me juzgaron, me condenaron, me discriminaron. Bueno, vos María Emilia no me atendiste el teléfono durante todos estos años. Vos que fuiste parte de mi corazón. ¿Eh? Me expulsaron del grupo, me quedé sin amigas. ¿Y todo por qué? La gran pregunta de la noche es por qué. ¿Y la respuesta cuál es? Odio. El odio las mueve. Ustedes necesitan odiar. Chicas, dense cuenta. Necesitan odiar. Tener a alguien permanentemente a quien echarle las culpas de sus fracasos. Claro, ya no me tocó a mí, a Reina. Yo soy una mina tranquila, no jodo a nadie. Bueno, no. Tengo... ¿Qué? ¿Qué te pasa? Tengo un hombre al lado que me apoya, que me quiere, a quien yo admiro, que me banca. ¿Entendés? Y también tengo un negocio exitoso. Pero les voy a decir una cosa porque me parece que a ustedes no les da, que no se dan cuenta de nada. Por más que me odien y me culpen de todo, los fracasos de todas ustedes están a la vista. A la vista. Se les caen a pedazos, a cachos. Sí. Los fracasos así se les van cayendo. Ya está, María Emilia. Me voy. Pero antes, váyanse bien a cagar. What the fuck? Está reloj. Denuncio y vamos. Ok. ¿Qué anuncio? Soñado. Ese anuncio. Porque en la reina del chalet pensamos en su satisfacción. En que comprar una propiedad sea una experiencia única. Pero ustedes me están haciendo una joda a mí. Piense en plata. Pero no piense en plata. No, no. ¿Sabés qué me pasa? ¿Sabés quién paga este comercial? Eterno. Este informe recién. Yo lo pago. ¿Con qué plata? Con mi plata. En la tele se pagó un comercial con nuestros ahorros. Sí, escuchá. ¿Qué le da? La reina del chalet. No, no. Me descompongo. Uy. Te corto que Natalia se metió en un lío. No, no, no. ¿Qué ibas a hacer? ¿A quién? ¿Qué pasa? Ahora lo vas a... ¡Ey, por favor! ¿Qué pasa? ¿Sabés qué? Agarrá el chalet, sacále la chimenea y meté pero en el culo. Reina Suárez, chorra, vos y tu marido que son alí, babay, los 40 ladrones. Mal gusto para todo. ¿No viste ese comercial? Poniendo una moneda en el que... Laura. ¿Qué? ¿Estamos al aire? ¿No sé una cosa? Laura, vos te volviste loca. Me mo... E... No. ¿Qué hace? ¿Qué cambio? El chongo. Por Dios. No, no, Andrea, no, esto no puede ser. No, yo estoy remando. Está bien, está bien. Está bien, está bien, está bien, Ale. No, no puedo más. No, no puedo más. Enojate y andate como Ernesto. No, no, no sé si como Ernesto, pero no puede ser. Pero, ¿vos qué aportás? Entonces, yo trato de cuidarte, trato de hacer todo. ¿Qué estoy tirando un carro? Sos un peso muerto. Basta, no seas cruel. Cruel sos vos conmigo. Mirá lo que me haces. ¿Sabés qué? Yo me voy a ir a correr igual. No, Ale. Yo me voy a ir a correr. Si querés ponerte en pedo, ponerte en pedo. Matate si querés. Ale. Él es Daniel, mi marido, y quiere hablar con vos. Callate, Silvina, y déjala a ella que explique y que me cuente todo. Y no me vengan con la historia del alumno y de la maestra, por favor, ¿eh? Yo quiero saber quién sos vos y qué relación tenés con mi mujer. ¿Tenés una entrevista que te ofrecieron un trabajo en otro lugar? Sí, me ofrecieron el cargo de gerente de mantenimiento en otra línea, así que lo voy a agarrar, creo, sí, casi seguro, porque es maguita y está buenísimo el orden. ¿Qué? No, ¿qué? Sí, sí, sí. No, Rubén, no. ¿Qué no? No, que no te podés ir a otro lugar, ¿sí? Le, reina, yo te pido perdón en nombre de Laura, en nombre mío, en nombre del canal, un perdón. Pablo, no es con vos la cosa, ¿entendés, querido? Ella se tiene que disculpar. Pedirle perdón no te cuesta nada, es un segundo. Le pedí perdón, fin del tema. Yo no le voy a pedir perdón a esta chorra de Lord. ¿Listo? ¿Listo? Se canceló todo. Discala, vaya, llama a Carlos y arreglo todo. No.